Hoy me paro gente al micro para presentarme y explicarles de mi música y de mi arte Yo no hago lucro, no me involucro si saltas la pata, yo empuño los puños Tengo mucho orgullo porque orgulloso soy, si me das la espalda en una te la sumo para el go Por algo tengo las manos buenas pa' trabajar y si vos no las temí, sigue vendiendo rap A mi me gusta el pueblo y no lo comercial, brindo cuando puedo por mi libertad Brindo con la mano alzada al cielo de verdad, por la democracia, por la burocracia Por los que nos roban y mi pueblo matan, por la vieja zapa, por los asesinos Brindo por ellos pa' que un día este envío, que todo se da vuelta en este planeta que gira Como carrusel, pero de papel, digo lo que pienso que me va a detener, brindo con el vaso con baranda Por el que trabaja y por el que canta, solo la verdad que pasa en torno a nuestra realidad No vivo en condominio ni tampoco en la ciudad, yo soy del campo gancho del cerro y que pasa No vendo la pesca, digo la verdad, ya los patrones les molesta si me pongo a investigar La ley del trabajador hay que respetar, o si no vamos al paro para presionar Y así brindo con mi pecho colorado, como el hoy calto el vuelo libre, cero atado La hoja y el martillo representan lo que he luchado, por el pueblo y para el pueblo soy contestatario Contra el que abusa político millonario, la vocación de ayudar se representa en los barrios No con inversiones y acciones en los bancos, sino con un poquito de moneda pa' los cabros Pa' que saca cultura y seguiré educando Brindaré por ti y por toda mi raza Brindaré por ti, oye por la clase baja Brindaré por ti, al que le falte la casa Brindaré por ti, por la pachamama Brindaré por ti, por el que lucha en Arauco Brindaré por ti, por mi pobla y su cabro Brindaré por ti, temporero campesino Brindaré por ti, locutores combativos Brindaré por ti, libertad, revolución Cuando brindo, levanto el vaso como el puño El poder es tuyo hermano y no lo disimulo Siéntete con más derechos que el que está sentado en el senado Echado con aire acondicionado Somos pueblo, somos voto, trabajamos con bototo Oberon, chaqueta, bota, casco, chupa, ya yo joda En el campo, en la ciudad, en la mina y en el lodo Brindo por mi pueblo, empinando bien el codo Brindaré por ti, somos todos y asustamos como el lobo Niño bobo, no me hable de pobreza ni de acción A usted le falta lo que a mi ya me sobró A calla, a tu si hay las bailas pa' escuchar No se trata de rapiar, se trata de educar Pa' que no se crea Batman ni tampoco Superman Hay que darle tiempo al tiempo a predicar y practicar No pecar de mafioso ni de chalata Pa' que el cachuo no se lo vaya a llevar Ayudar cuando se puede y no ponerse a boletear Brindo con vino, con agua o con jugo Brindo de alegría hasta que me la consumo Brindo Mapuche, Aymara y Azteca Brindo por la urbe y por la naturaleza Brindo por la plata y por la pobreza Brindo hasta que ya me duela la cabeza De tanto y tantas personas que la luchan por tener lo suyo Que el gobierno no destruya Brindo por Chile, la tierra que no es tuya Brindo con el agua que no es mía Brindo por un plato de comida Por la cesantía, por las siete familias Que dominan mi país y les tiran maíz A los pobres pa' que coman Robando los terrenos y poniendo sus casonas Pagando una miseria, trabajando en los fundos Brindo por justicia, brindo por los justos Brindo compañero con la copa de la libertad Brindo por Zapata, Che Guevara y Pancho Villa Brindaré por ti y por toda mi raza Brindaré por ti, oye por la clase baja Brindaré por ti, al que le falte la casa Brindaré por ti, por la pachamama Brindaré por ti, por el que lucha en Arauco Brindaré por ti, por mi pobla y sus cabros Brindaré por ti, temporero campesino Brindaré por ti, locutores combativos Brindaré por ti, libertad, revolución